En este momento, cuando tenemos a nuestro segundo invitado del día, que lo habíamos mencionado antes, es alguien que usted no necesita mucha presentación, de la casa, en el Sol de los Sábados tiene el rol de llevar un equilibrio entre esa constelación de talentos que hay en el Sol de los Sábados, que lo escucho siempre, y que ahora, como él no es de postalistas, es un político de frente y de cara a la gente, y sobre todo con sensibilidad social, ha decidido dar el paso, como ha anunciado hace unos días en sus redes sociales y lo materializó en su proceso dentro del Partido de la Liberación Dominicana, a inscribirse como precandidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Nuestro amigo y admirable, más que amigo de mi parte, pero en realidad admirable siempre, nuestro colega Yuri Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido acá, Enrique. Muchísimas gracias por esa presentación. Un gusto para mí estar con ustedes aquí en Rumbo de la Mañana. Yuri, Yuri, gracias de verdad. Nosotros sabemos que tú eres un hombre ya de los medios de comunicación, pero eres político. Así es, sí. No me sorprende, porque realmente tú eres un joven que te ha destacado dentro de la organización política a la que tú perteneces. Decidiste aspirar a diputado por la circuncrición 1 del Distrito Nacional. Distrito Nacional. Así es. ¿Por qué Yuri decide aspirar a diputado por la circuncrición 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, lo primero es que la gente no es consciente de lo importante que es tener una buena representación. Sí. De tener un buen representante o una buena representante. ¿Por qué yo digo eso? Porque una buena representación es tener la capacidad de estar en la cotidianidad de la gente. Conocer sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos y sus anhelos. Y a mí me sorprende que la representación, sobre todo la demarcación a la que yo pretendo representar, no se pronuncie, pero tampoco asuma el liderazgo y la responsabilidad de las principales situaciones y problemáticas que atañen a esta demarcación. Porque es verdad que el rol de un diputado es fiscalizar, legislar, representar. Pero para usted ser un buen representante, usted tiene que asumir las causas sociales de la demarcación que usted representa. Y lo primero es que en la circuncrición número 1, digamos que es el motor político, económico y social, no solamente del Distrito, sino de la República Dominicana. Nosotros tenemos una serie de situaciones que tenemos que superar. Lo primero es, usted tiene una ciudadanía que ha pasado de violenta a agresiva en su actuación, principalmente por la noción generalizada de desorden que existe en la ciudad. Y lo que genera esa ansiedad, digamos, cuando usted sale a la calle, también es un reflejo que se visualiza en la calidad de vida. Usted está viendo una reducción en su calidad de vida. Pero ¿cómo puede ser que un diputado no asuma la fiscalización de las leyes, como por ejemplo la ley de movilidad y transporte terrestre que es del año 2017? Nosotros somos un país increíblemente bien normado en términos jurídicos. La situación es que no se aplican las leyes. No nos faltan leyes. Entonces, en nuestro rol de fiscalizador, tenemos que generar un mecanismo de evaluación legal en el Congreso de la República que plantee a qué porcentaje está llegando la aplicación de una determinada ley. Porque si no, la eficiencia en la política pública que usted ha promulgado como legislador no es correcta. Lo que nosotros estamos buscando con esta buena representación al Congreso es mostrarle a la gente lo que significa ser realmente un diputado. Yo no voy a ir a la Cámara de Diputados simplemente a figurear o a entender que eso es un trampolín político, sino que quiero ir a la Cámara de Diputados a representar dignamente a una demarcación que es la principal demarcación de la República Dominicana, sin lugar a dudas, y que realmente necesita voceros que asuman el liderazgo y la responsabilidad de las problemáticas de esta demarcación. Mira, yo te escucho y siento muchas cosas obviamente en relación al rol del político, pero me llama la atención lo siguiente, enfatizando lo que dice Alfredo, ¿qué te lleva? Aparte de ese compromiso de identidad, del rol con la sociedad, pero tus planteamientos de cara a ser diputado, iniciativas, propuestas, porque hay algo que yo quiero resaltar. Yo propundo, soy una persona que propunda por el fortalecimiento del sistema político partidario. Lo creo como el mecanismo único para uno cristalizar lo que son las esencias de una democracia. No es por Twitter, no es por ONG, no, 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 por partido político. Entonces, ¿qué te lleva en términos de transformación social a llevar esa candidatura y que obviamente sé que son los pilares que te van a sustentar y que te sustentan como político indistintamente a la posición que aspiras? Pues sería entre ideas básicas. La primera es que creo que uno de los grandes problemas de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños y no a cumplir los sueños de la gente. Eso es lo primero. La segunda idea sería entender la política no como un fin, sino como un medio para transformar la vida de la gente. No como un fin para mis propios intereses como ciudadano o como individuo, más bien, sino como un medio para transformar la vida de la gente. Y en términos propositivos, nosotros tenemos nuestro buque insignia, que es el plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fue reconocido como el gran ciudadano de las Américas y su cuerpo descansa en el Panteón Nacional de la República Dominicana. Se supone que nuestro modelo educativo original partió de la idea hostosiana y yo creo que nosotros primero tenemos que volver a eso. ¿Por qué? La escuela hostosiana plantea diversas, no metodologías, pero sí, digamos, características que deberían aplicarse. Lo primero es la moral y cívica en nuestra sociedad. Mire, cuando usted quiere transformar una sociedad, es imposible transformarla sin que el patrón conductual del individuo se transforme también, del ciudadano. Entonces, con el plan Hostos, lo que nosotros estamos buscando es construir una nueva ciudadanía en la República Dominicana. Porque en las encuestas se señala que uno de los principales problemas de nuestra ciudadanía es la inseguridad, ¿verdad? Y los actores delincuenciales en la República Dominicana principalmente oscilan entre los 15 y 25 años, es decir, jóvenes. Pero, ¿qué ocurre en la vida de un joven que nace inocente, que nace un ángel, pero que luego se convierte en un ente letal para la sociedad a partir de los 15 años? ¿Tiene que ver la policía como órgano persecutor en la formación cognitiva y pedagógica de ese joven que a los 15 años se convierte en un ente letal para la sociedad? No. Son otras instituciones las que tienen una responsabilidad dentro de la formación de ese joven. ¿Cómo puede ser que en la circunvisión número uno, que es verdad que es mayoritariamente clase media, pero que tiene sus bolsones de pobreza y también tiene sectores más desprotegidos, ¿cómo puede ser que en la circunvisión número uno no exista ni siquiera una UNAP, que es una unidad de atención primaria de salud? ¿Cómo puede ser que en la circunvisión número uno no exista ni siquiera un centro de atención a la primera infancia? ¿Cómo puede ser que no exista, digamos, en la principal plaza económica, política y social de nuestro país? No me voy a cansar de repetirlo, eso. Entonces, no nos podemos dar el lujo nosotros de tener también un sistema de régimen de consecuencias coercitivo, es decir, de usted colocarle una sanción cuando un ciudadano comente una infracción, que no es eficiente. No es eficiente, pero aquí hay gente que transita en las calles de la ciudad de Santo Domingo con 10, 15, 20 multas y no ocurre nada. Sí. No ocurre nada. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros sigamos insistiendo en lo que hace daño y no valoremos entonces, a través del plan Hostos, instaurar un método de incentivo y no coercitivo para el ciudadano, que incentiva al ciudadano a hacer las cosas correctamente? Miren lo que a mí me pasó. Yo estaba grabando un spot publicitario que salió el pasado domingo, en la avenida Winston Churchill con Gustavo Mejías Ricard. Si usted viene en dirección norte-sur, es decir, de la Kennedy a Sala 27, ahí no se dobla en una y se puede doblar la izquierda tampoco. No sé si la gente se ubica. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y entonces, yo veo los carros que, sin importar, doblan en uno, los motoristas que se meten, etcétera, o sea, sin problema. Ya no respetan los rojos. Bueno, señores, hasta que yo me paré en el medio, en la isleta de la avenida Winston Churchill, con un trípode, una cámara y un camarógrafo, yo iba a grabar el desorden que se genera ahí. Todo el mundo empezó a hacer lo correcto. Nadie, nadie dobló en U, ni nadie cruzó desde que prendieron esa cámara. ¿Qué cambió? Un mínimo incentivo que nosotros generamos, que fue que la gente supiera que lo iban a agravar y que su infracción iba a quedar evidenciada. Claro, pero no solamente eso, porque el dominicano, mire, el dominicano aguanta muchas cosas, pero lo único que no le gusta al dominicano es que pasa vergüenza. Y cuando usted pasa vergüenza frente a sus conciudadanos, o si usted tiene un rol de liderazgo en la sociedad, mire, ¿cómo puede usted tener un rol de liderazgo en la sociedad si usted es un infractor de la ley? O si usted es un evasor de la ley. Entonces, cuando usted quede evidenciado, la gente inmediatamente comienza a hacer las cosas correctamente. Entonces, digamos que la idea general con este plan Hostos es la construcción de una nueva ciudadanía, pero en términos llanos. No estamos hablando aquí, ¿verdad?, de un tema filosófico, o poético, o teórico. Sino a generar incentivos tan básicos en la cotidianidad de la gente, en la vida cotidiana de la gente, que eso le ayude, consciente o inconscientemente, a cambiar su patrón conductual. Y así va a mejorar su propia vida. ¿Tú sabes la influencia que tienen esa escuela en los seres humanos? ¿Tú sabes lo que yo llevo conmigo en mi mente todos los días? A Sol Julieta, a Sol Evelyn, a Sol Lucía, que fueron la gente que en la escuela a mí, luego de mi hogar, me formaron a mí. Fueron parte de lo que es Alfredo de la Cruz en el día de hoy. Mi papá dio rodillas, que eso no tenía más ritoral, para que no me voten de ese colegio. Pues yo era un muchacho malo, pero él estaba consciente que con la ayuda de esa formación de ese colegio, San Rafael de San Cristóbal y de esa monja, él iba a sacar algo de lo que hoy Alfredo dice. Vamos arriba, Yuri. Vamos para la política. Sí, sí. Sí, vamos para... No, vamos a hablar ahí. Como joven que, ¿verdad? Está en un partido tradicional. Ajá. ¿Cuáles son los obstáculos que has tenido que enfrentar tú para poder promover tu liderazgo dentro de ese partido? Y si tú crees que realmente hay alguna posibilidad del PLD poder llegar al gobierno con el candidato Abel Martínez. Lo primero es que los... Es una reta con cola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, oye, venía derecha, pero al final... Ajá, 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 pam, 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 pam. Mira, lo primero es que los obstáculos normales que tiene que atravesar cualquier político para poder destacarse. Mira, en política nada se regala y los liderazgos no se ceden. Sería un error o una... Sería más bien una ingenuidad de un joven político pensar que los espacios políticos, por usted ser joven, se lo van a ceder. O se lo van a dar o se lo van a otorgar. O que uno, por poder expresarse en los medios, también va a conseguir un cierto nivel de influencia que sin el trabajo político no se conseguiría. Eso no ocurre. Liderazgo de cartón, digo yo. Claro. Cuando después se derrumban, después están preguntando. Así es, porque lo que se genera es un liderazgo estético, que es hueco, como si fuera un caparazón, digamos, que no tuviese ningún tipo de sustancia o esencia adentro. Entonces, mire, si usted es joven, yo creo que la política es el principal método de transformación social que tiene un colectivo, en este caso una nación, un país. Pero también tiene que saber que, por lo menos en mi caso, Yuri empezó a hacer política a los 17 años y tiene 28. Y ahora es que, después de 11 años, digamos, es que tal vez tiene algún tipo de reconocimiento dentro de su partido para poder decir, bueno, creo que puedo aspirar a ser diputado de la segunda división número uno. No es tan sencillo. Hay que cumplir procesos, hay que cumplir ciclos, hay que comenzar de abajo hacia arriba, porque de lo contrario, la pirámide, si usted la hace invertida, se derrumba. No tiene zapata, ¿no? Entonces, digamos que son los obstáculos tradicionales que usted tiene que superar en una organización política, sobre todo tan grande y como tú señalas, tradicional, como lo es el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de nuestro candidato presidencial, que es Abel Martínez, yo creo que el PLD tiene todas las garantías de poder alcanzar la presidencia de la República en el año 2024, por diversas razones. Primero, Abel Martínez ha demostrado ser un servidor público, un funcionario probado en todas las gestiones que ha desempeñado. Cuando usted va a Santiago, usted ve como una cosa completamente distinta a lo que está viendo en toda la geografía nacional. Y yo creo que es muy posible nosotros poder estar en capacidad de extrapolar esa gestión que se ha hecho en el municipio de Santiago, donde Abel Martínez es el alcalde, a la sociedad dominicana en sentido general. Que es el régimen de consecuencias que nosotros hemos estado hablando aquí, que pretendemos implementar con el plan Hostos, pero a través de incentivos. Además, Abel Martínez representa la novedad. Yo creo que este es un escenario muy parecido al del año 96, en el que el Nobel se alzó. Y yo creo que en este caso será muy parecido también, en donde el Nobel, que es Abel Martínez y no otros, también se alzará hacia la presidencia de la República. Creo que tiene una muy buena conexión, sobre todo con los sectores de la población más jóvenes, de la gente que independientemente de la capacidad pedagógica, cognitiva o de, digamos, familiar que pueda tener una persona, sobre todo está buscando resultados. El dominicano, si usted le dice su nombre como político, el segundo nombre que quiere que usted tenga es Resuelve. Entonces, si yo me llamo Yuri, mi segundo nombre es Resuelve, por lo que me llamo Yuri Resuelve. Entonces, Abel Martínez, yo le puedo asegurar a usted que su segundo, tercer y cuarto nombre es Resuelve. Entonces, estamos hablando de una persona que le va a dar resultados y efectividad a la sociedad dominicana. No solamente resultados como producto positivo, sino el efecto que ese resultado genera en la vida cotidiana de la gente. Y yo creo que así como ha transformado la vida de los santiagueros, está en completa capacidad de transformar la vida de la sociedad dominicana en sentido general. Yuri, yo voy a aprovechar la presencia de un hombre ducho, inteligente, de la nueva ola política y de la comunicación del país, para ver si él me ayuda a yo comprender algo que no termino de entender. Vamos a ver, es una canción esotérico. Estamos con la presencia de una administración pública dirigida por el menos tigre de los presidentes que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años, según el destacado merenguero Sergio Vargas, Doloya Binader, donde se habla de inflación, de inseguridad ciudadana, de descalabro de las instituciones públicas de servicio, de préstamos, muchísimos préstamos, pobres resultados. La gente está hablando de apagones, la gente no aguanta. El que va a buscar una cita hoy para renovar un pasaporte es para enero del 24, lo tienen puesto. Se descalabró el 9-11, no sirve nada, eso dice la gente. Están ahí desplegados, no por mí, sino por los medios de comunicación. ¿Cómo es que este hombre se le atribuye todavía por encima del 40%? Se habla hasta de un 50%, es la preferencia del electorado de la República Dominicana. Yo quiero que alguien me explique de manera... 50.9, casi un 51% tiene Luis Abinader. ¿Cuánto? 50.9, casi un 51%. Yo quiero que alguien me explique... En el Palacio, en la México, donde el gado... Porque esto, señores, esto es ciencia hoy. Yo quiero que alguien me explique, yo, que soy mercadólogo, que me cansé de ser un recolector de datos. Oye bien... Pero la pregunta... Pero la pregunta mía es... Aguanta. Yo quiero que alguien... Porque esto es un asunto, señores, es digno de estudio, creo, que por Harvard. O quizás hasta por la NASA. Es decir, ¿cómo es que este hombre, con todas estas dificultades... ¿Tú quieres que te responda yo? No, no es a Yuri. Yo te voy a dar la oportunidad también para que tú me respondas, después de Yuri. Porque es con democracia. Vamos aquí. Después de Yuri va a responder... Pero como decimos los abogados, concluye a fondo. Sí, concluye al fondo. Sí, sí, al fondo. Concluyendo al fondo. Sí, sí, sí. Explícame, Yuri, ¿cómo es que este hombre tiene que más de un 50% la gente comprando comida cara y un desastre? Explícame esta bata. Y no sirve nada. Mira, consideremos que ese 50% es real. Para mí, de todas maneras, sería profundamente alarmante. ¿Por qué? ¿Por qué sería profundamente alarmante esa cifra? Porque en economía y en ciencias políticas, usted no mide realidades, sino tendencias. Y cuando usted mide la tendencia del actual presidente de la república, es una tendencia hacia la baja. ¿Coño, pero van tres años? En completo, claro. Han sido tres años de declive. Porque la primera medición daba un 70%, y usted ya está viendo que según esa medición que tú me señalas, Alfredo, de 50% son 20 puntos porcentuales menos. Lo que dice, por ejemplo, la Cid Gallup, latinoamericana, en donde el actual presidente descendió algunos 11 puntos porcentuales en comparación con su medición pasada. Pero realmente, si usted lo valora en términos estadísticos, es la pérdida de un 20% de su simpatía. De un 11%, digamos, que desciende, pero realmente es un 20% en descenso de su simpatía. Entonces, cuando usted ve esas estadísticas, eso es así, pero entonces, como el poder desgasta, ahí venía con mi análisis comparativo. Vamos a esperar a que él termine, para que me ayude, porque estoy, como dice, la canción que compuso Anthony Ríos, pero que la popularizó en Merengue, el Mayimbe, Fernando Villalona. Estoy confundido. Pero entonces, ahí voy al análisis comparativo. ¿Cuál es el análisis comparativo? Luego, hay que ver cuáles han sido los números que han tenido presidentes en función, en su primer mandato, a tres años de su gestión, de cara a una reelección presidencial. Cuando usted busca los números de Danilo Medina, que se reelijo con un 62%, a estas alturas, a estas alturas de juego, en su realidad, llevaba un 80% prácticamente de popularidad. Cuando vemos la figura del expresidente Leónel Fernández a la reelección, digamos, del 2004, para su tercer mandato, 2008, correcto, perdón, para su tercer mandato hasta el 2012, estamos hablando de un presidente también que tuvo una alta tasa de popularidad a tres años de su gobierno, pero que no estuvo en una tendencia de declive tan marcada como sí lo ha estado el actual presidente de la República. Entonces, el análisis que yo hago, ahí, Alfredo, y que me parece alarmante esos números, es que esos números seguirán bajando. Entonces, cuando usted tiene un punto de inflexión, que ya se ha marcado claramente en el caso del presidente actual de la República, usted va a llegar a las elecciones presidenciales de mayo con mucho menor porcentaje que el que necesita para poder pasar en primera vuelta. O sea, ahora mismo, con un 50.9, que es lo que marca el presidente, no pasa en primera vuelta. ¿Pasa en primera vuelta? No, no lo pasa, porque es un 50 más uno. No lo tiene. Entonces, cuando usted, a tres años de gestión y faltando solamente un año para las elecciones presidenciales, no tiene garantizado, al menos, ese 50 más uno, lo que quiere decir es que hay mucha probabilidad de que usted no pueda reelegirse. Puede repostularse, pero no puede reelegirse, porque reelegirse ya sería poder ganar las elecciones. Entonces, el análisis que hago es ese, Alfredo, de que tú dices, bueno, están todos los servicios públicos deteriorados. Deterioreados. Efectivamente, así es. Esa es la realidad. ¡Mira cara! Esa es la completa realidad. ¡Apagones! No, y sobre todo que no han habido soluciones dirigidas a esas problemáticas, a esas situaciones que se están generando en la sociedad dominicana, que también para mí es lo más alarmante. Ahora, Yuri, vamos a escucharnos a Kimberly. No, 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 Víctor. No, eso no es equilibrio. Adelante, Kimberly. No, pero... Mira, Yuri. Tú ya querías decir, pérdese, Víctor, pérdese, Víctor. Porque como Alfredo... Oye, vamos a dar los dos en cascada. Alfredo dice que él quiere que le aclaren cómo es que Luis va a una reelección segura y sólida al próximo proceso electoral. Cuidado, Víctor, cuidado. Yo te voy a decir, mira, lo primero es la revolución turística que está viviendo este país. Porque él tiene empresas. Segundo, 4.316 millones invertidos para los emprendedores. Tercero, el apoyo incondicional a la municipalidad de este país. Es el porciento menor en función al presupuesto, 1.4 millones de pesos. Déjala de permitirle. No, le estoy... El doble de asistencia social con las tarjetas, supérate. Lo han derrumbado porque no hay ayuda. Más de 20 programas que van a complementar estos programas. No hay ayuda condicional. Que van a complementar este apoyo social para que la gente que recibe este apoyo salga de la pobreza. Casas de acogida para las mujeres perseguidas en condiciones de vulnerabilidad, de violencia económica, violencia física, que ha evitado una gran cantidad de feminicidios en el país. Implementación del transporte escolar en plan piloto, que luego se va a ampliar a nivel nacional. Se amplió el 9-11, que no es como lo están diciendo. Se amplió el 9-11 con las estructuras necesarias, que lo acaba de confirmar el general Luna, que dijo que en este gobierno se han comprado más equipos que en los demás equipos. Saneamiento de más de 56 kilómetros de cañada, más que en los 20 años que tenía el PLD. ¿Ustedes quieren que siga? No, no. Mira, mira, con el tema de... Hasta yo casi... Yo ni siquiera hablando de tu aspiración. No, no, no. Mira, me preocupa... Me preocupa mucho el tema de las mujeres. Salió un reportaje en la prensa nacional que señala que en República Dominicana este año, cada 72 horas ha fallecido una mujer a causa de violencia. Y antes era cada 24 horas en el gobierno de... No, no, no. En los anteriores gobiernos del PLD. No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Inclusive durante el primer trimestre de este año, fue durante las 48 horas que falleció una mujer. Pero además, te señalo, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en el año 2019 estaba en 9,3%. Ahora ha aumentado a casi un 14 por cada 100.000 habitantes. Entonces, el gobierno no se puede dedicar a intentar combatir la delincuencia con estadísticas, con declaraciones, con métodos anunciativos. Porque eso es faltarles el respeto también a la dignidad del dominicano. Mire, es muy duro que un gobierno ponga en vergüenza la dignidad del dominicano. Para mí eso es muy duro. Pero el gobierno no ha dignificado. Pero ¿por qué te lo señaló? Porque los bonos... Es que yo tengo que señalar... Los bonos que emanen. Por ejemplo... Los bonos no ayudan. Por ejemplo, en Navidad. En Navidad antes, en los 20 años que duró el PLD gobernando este país, era una caja que la gente se mataba por esa caja y esa fundita. Ya esos bonos le llegan a la gente. A su cuenta se lo depositan incluso para evitar cualquier tipo de mafia que haya. Bien, pero lo que hay que ver... Eso dignifica la vida de la gente. Mafia ha habido ahí. Con la cajita no había mafia. Pero hagamos un rastreo sobre eso que tú señalas. Tú dices, bueno, para evitar una mafia. Pero me parece a mí que fue el coordinador del Gabinete Social que dijo que la mafia de algunas tarjetas era peor que el narcotráfico. El propio jefe de ese gabinete. No lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Sí, sí. Fue aquí en esta misma casa matriz. Sí, sí, sí. O sea, no lo estoy diciendo yo. Lo señaló. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los servicios básicos, tú dices, el impacto que ha generado. Mira, vete a ver lo que ha ocurrido con el inglés por inmersión, por ejemplo. Con el tema de la juventud. Para mí el tema de juventud y mujer en esta gestión ha sido... Ha dejado mucho que desear. Porque nosotros pasamos de una tasa de graduandos de un 74%, otorgando 20.000 becas, de un 74%, ahora a otorgar no 20.000, sino 22.000 becas en el año 2022, pero solamente una tasa de graduandos de un 56%. En el 2021 fue de un 41%. Y yo te daría el beneficio de la duda y te digo, bueno, estamos saliendo de pandemia. Vamos a esperar... 372.000 de sectores a nivel escolar. Vamos a esperar... La pandemia. Tenemos ya un dato registrado. Sí, pero mira qué pasa... Una pandemia y la gran cantidad de estudiantes... Pero permíteme... A nivel medio, sobre todo en universitarios, desertaron. Pero entonces permíteme... Pero no han hecho nada para que vuelvan. No, pero no han hecho nada para que vuelvan. Pero permíteme entonces aclararte esa situación en términos educativos. Sí. Todavía al nivel que estamos, en el año 2023, nosotros no hemos recibido el primer diagnóstico reportado por el Ministerio de Educación sobre la educación a distancia. ¿Cuál fue el diagnóstico cognitivo y pedagógico de penetración a esos niños que estuvieron ese año con educación a distancia? En algunos casos incluso ha retrocedido la educación. Sí, pero no se ha mostrado... Se está comentando un plan para... Del Viceministerio Técnico y Pedagógico, no se le ha mostrado a esta sociedad el análisis diagnóstico de esa educación a distancia. Pero tampoco se ha mostrado el análisis diagnóstico de los posteriores años. Porque si usted dice, bueno, tengo una laguna que se me generaron a una serie de estudiantes. ¿Cómo yo puedo revertir esa situación? Usted tiene que preparar un plan de contingencia que le permite a usted revertir esa situación. Pero además, finalmente con el tema de la educación, ¿cómo puede ser que esta gestión encontró 819 planteles escolares que solamente le faltaba entre un 10 y un 15% para ser terminados y se despacha el Ministro de Educación diciendo que tienen que rentar 400 aulas móviles para el año escolar del 2023-2024? Me parece que eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que cerrar ya. Y obviamente que a ti, aquí a producción, tiene que... A un candidato a diputado. Por lo menos... Es una pregunta que yo tengo aquí fundamental. Yo tenía la última. No, adelante con la suya. Yo tengo una fundamental. Si se va a él de esta mesa sin yo hacer esa pregunta, no te doy nada. Eso, vamos a ir. ¿Cómo que no? Ha servido para mucho. Pero las alianzas. La oposición es mayoría en el país. Excelente pregunta. La alianza... La oposición no es mayoría. La oposición es mayoría. Siga con propaganda y duérmese ahí. La oposición es mayoría. Sí. Entonces, el PLD tiene vocación de ser oposición tipo Venezuela, que por mantenerse dividido le dejó el paso al chavismo. No, yo creo que el PLD ha sido el principal partido con vocación de alianzas en este país, históricamente. Pero como que no se define. Bueno, lo que pasa es que el PLD, como actor político, tiene que hacer lo que le convenga. No lo que otros pretendan a su conveniencia. Al PLD nadie le puede instaurar agenda política. Ni en términos de alianza, ni en términos de alianza, ni de las causas que pretende defender. La agenda de la oposición es oficialismo. Por lo que el PLD sí tiene vocación de alianza. Yo creo que hay partidos que a nivel programático, no pragmático, confluye con las ideas y el programa de gobierno del PLD, y el PLD estará y está abierto a esas alianzas. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana, que es la principal estructura política de este país y ha quedado demostrado, tiene que darse su tiempo y hacerlo conforme a diálogos y conversaciones con otras estructuras políticas, para que de cara al 2024, la oposición pueda lograr los resultados beneficiosos. El caso de usted es entendible, porque solo el 18% de la población sabe que Abel es candidato. Yo sé que tienen que excusar. Es una indelicadeza, como invitado, que usted es ahí, maldito, tu fanatismo política, que te permite faltarle respeto, maldito, a una figura como esta que está bien.